Hola, bienvenidos a una clase más acá en el canal de youtube donde por semana tenemos una clase para aprender a hacer algo lindo en porcelana fría modelando unos muñequitos muy muy tiernos vamos a hacer un burrito un burrito super dulce con una mirada muy muy tierna usamos esferas de telgopor vamos a usar una esfera 5 en la panza y una esfera 6 en la cabeza vamos a hacer el cuerpo como siempre haciendo el forrado con prolongación y en la prolongación lo que vamos a hacer es sacar un cuellito si mire vamos a mantener fresco como siempre hacemos vamos en la parte superior a buscar un rollo cortito 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 porque no necesito que sea muy largo van a ver es simplemente como para apoyar después la cabeza este cuerpo este torso no va a ser muy cortito lo vamos a hacer más vale con respecto tal vez a lo que estamos acostumbrados lo vamos a hacer un poquito más largo de un lado en la espalda vamos a hacer la saliente de la cola siempre alisando siempre alisando la parte de adelante la vamos a hacer como curva entonces me ayudo con la mesa a hacer así estos movimientos de amacar para un costado para arriba y abajo sí o sea la parte de atrás va a tener la saliente de la cola y la parte de adelante va a tener la saliente de la panza del pecho sí bien este cuello ancho y corto sí ancho y corto no muy ancho también los hombros más vale angostito porque después va a tener unos lindos brazos y esto lo vamos a pulir lo que más podamos como siempre hacemos siempre trato de alisar todo 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 esto no lo voy a texturar así que ahí tengo que esmerarme con el tema de que quede listo vamos a hacer unos pliegues unas arrugas del cuero de este burrito a los costados acá va a estar el pecho le vamos a hacer un ombligo un pupito y de los dos laterales donde termina la esfera y comienza el torso ahí vamos a hacer una curva para abajo y otra curva para arriba siempre pasando el dedito para que quede liso todo bien bien perfecto de lo más pulido que podamos bien ya tengo el cuerpo lo vamos a dejar lo dejamos a un costado y vamos con las piernas muy bien las piernitas son iguales a los brazos sí miren todo tapado esta es la pierna y esta es la pezuña porque tiene dos colores de masa sí esta es la piernita y esta va a ser la pezuña vamos a ver primero la pierna vamos a hacer esto miren un rollo inclinado rollo inclinado y en la parte ancha vamos a hacer un plano plano en la mesa vamos haciendo fuerza para abajo con las armas de la mano no con los dedos porque dejaríamos marcados los dedos entonces así plano y con esa porción de masa que sería la pezuña voy a hacer una rueda una rueda aplasto y vamos a hacer una leve caída así como buscando un filo acá se acuerdan la clase del reno es muy muy parecido este modelado es muy parecido entonces vamos miren vamos a poner cola vinílica ahí una buena cola vinílica que pegue bien así y lo que voy a hacer es una línea que divida a la mitad esa pezuña así a la mitad esto queda más sobresalido queda simpático queda bien queda lindo que no sea muy larga la patita eso sí que sea más vale cortita a esta pierna le voy a hacer como un huesito acá en el medio entonces me imagino en el centro justo como si fuera una parte abultada entonces lo que voy a hacer es abajo de esa parte abultada y arriba vamos a afinar o sea afino y afino dejando el centro sin afinar sí es como dividir en tres partes citas la parte central sería como la rodilla y les insisto en esto que no se alargue que no se nos lleven las patas largas él por más que sea un modelado que no es tan cortita las piernas como otros que ya hemos hecho que no sea larguísimo así quieren saber cuánto mide así lo hacen igual esto mide 7 centímetros bien 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 bueno entonces vamos a hacer las dos patitas iguales después los brazos se modelan de la misma forma pero son más chiquititos entonces vamos a hacerle un par de arruguitas un par de arruguitas fíjate dónde le hago las arruguitas en donde afine recién en donde afine hacemos unas dos rayitas acá y acá vamos a ver que sean iguales de largas igualitas de altura bien 7 centímetros aproximadamente bien y ahora lo que voy a hacer es armarlo vamos a poner las piernas sobre la base podemos abrirlas un poquito como sé que se están abriendo o cerrando por la línea divisoria de la pezuña ves así vertical estaría con la pierna derecha si hago así las pongo chuecas y si las hago así las voy abriendo entonces pues elegí la que más te guste yo la voy a abrir un poquitito y acá vamos a presionar ahora lo vamos a hacer con el cuerpo no también lo puedo hacer con una bolita esta parte última va a estar aplastadita y también chicas abarca la rodilla chicas y chicos que hay muchos varones que nos siguen entonces mira aplastó el muslo y también parte de la rodilla en su cara interna no desde arriba sino del costado así presionamos presionamos no mucho pero para que calce el cuerpo y se asiente ahí vamos a probar con el cuerpo esto sería así el ombligo para adelante vamos así a un lado y al otro así como abriendo las piernitas y atrás quedaría un poquito de espacio ahora que lo pegue pues te vas a dar cuenta que solo le queda un poquitito de espacio después para la cola entonces mira con la vinílica en esos sectores donde antes presionamos siempre la cola vinílica que sea bien espesa y vos la tienes que poner y a buscar el punto mordiente ves que ahí ya se me pega en mi dedo cuando hay mucho pegamento lo único que consigo es que no se pegue se resbala ves que yo hago tiki 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 entonces ahí yo ya me voy dando cuenta cuando tiene el punto mordiente ves ahí bien entonces vamos a pegar bien abiertas las piernas porque necesito acá tener los brazos en el piso un detalle el cuerpo un poquito inclinado para adelante un poquito si lo vemos de costado ves que no está de vertical está desfasado para adelante vamos a mostrar de atrás que te queda apenas una ventanita y un dedo solamente para que pongamos la colita entonces mira qué bien que se pega yo uso una cola vinílica súper espesa ya lo saben así súper bien el cuello como un poquito respingado así bien entonces ya tengo el cuerpo por un lado vamos a dejar si quieren incluso esto lo mantengo fresco porque así después cuando ponemos la cabeza puedo adaptarlo hasta puedo fundirlo los bracitos son iguales a las piernas pero más chiquitos y son iguales 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 ojo que no se nos vaya de mucho de largo si vamos a ver cuánto mide así ustedes se quedan tranquilos también 7 y si así no está rengo tiene las cuatro patas iguales mira lo que hago apoyo las plantitas de las palmas de la mano vamos a decir así y a ver vamos a volcarlo un poquito más para adelante ahí yo estoy presentando no es que ya esté pegando definitivamente bien fíjate que acá en el medio le hago así una como una abertura un espacio en forma de B no pongo los brazos paralelos paralelos significaría así juntos no 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 entonces lo que voy a hacer es estas partes que recién tocaron con el cuerpo las vamos a poner así y un poquito como abriendo los hombros abriendo separándolos vamos a pegar y vamos a presionar contra el cuerpo así después le vamos a pintar de blanco el pecho que va a quedar divino igual que los ojos la trompita y la parte de dentro de las orejas ahí está presionó no no tengo que no voy a fundir en este modelo lo dejé así sí vamos a ver una vueltita así está medio sentadito por el costado pero queda gracioso a veces tanto tanto tanta posición derecha así simétrica no es tan graciosa como que se fuera un poquito bien que bien que se pega que se sostiene todo perfecto bueno ahora vamos a la cabecita acá estoy con una esfera 6 el mismo procedimiento del cuerpo pero con menos masa forramos con prolongación en este caso es chiquita acuérdense que yo les dejo las medidas al comienzo del vídeo hay una plaquita con todos los pesos de las masas y bien fíjate mucha esfera como ya hemos hecho tantas veces mucha esfera y poca trompita que voy a empezar a hacer con esta parte de acá la vamos a empezar a separar mira una parte acá a un costado vamos a hacer como si fuera una curva así como un paréntesis de a poquito voy viendo que esté haciendo las divisiones iguales de manera simétrica así entonces me ayudo haciendo presión si quieres ponerle un poquito de crema para que resbalen los dedos acá siempre que sea poquita cantidad está todo bien mira ves entonces de a poquito empiezo a separar mejillas de la parte de la nariz el hocico el hocico propiamente dicho entonces mira vamos así buscando la redondez y el hocico se acuerdan que yo en el vivo les conté que me gustaba cortito por más que los caballos los burritos tengan esa 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 trompa larga a mí me gusta así cortita me gusta más vamos a hacer presión en los ojos bien vamos a poner los ojitos y después nos vamos a trabajar la nariz y el hocico vamos a poner los ojos yo en este modelo me encantó como le quedaba este ojo marrón vos podés usar el que quieras yo acá estoy usando el artículo 6 super el tamaño grande super super igual si vos no tenés super tener mediano o tenés otro ojo o no tenés ojos y querés poner perlas o querés poner lo que vos te guste por supuesto que uno se tiene que arreglar con lo que tienes y entonces lo que voy a hacer es presionar presionar con un bolillo grande sí estos ojos la gente los está pidiendo un montón toda la línea de ojitos están comprando un montón porque la verdad que nos alivia no soluciona todo el tema de las caritas no la mirada ya resuelta miren vamos a hacer esto ubicamos acá así y el otro en este caso este artículo no hay derecho ni izquierdo son igualitos ojo que estén a la misma altura vamos a levantar el párpado así levantamos la masa levanto que no se apoye la masita así que se luzca bien todo el ojo esto es importante descubrir todo el ojito que es se pega bárbaro a la masa no si tiene izquierdo y derecho porque estoy viendo que están en espejo o sea que ojo si hay un izquierdo y un derecho sí bueno a esto después lo vamos a pintar de blanco alrededor del ojito porque vieron que los burros tienen en su mayoría blanquito alrededor de los ojos pero miren lo que vamos a hacer en la trompa que lo vamos a hacer y después lo pintamos también mira vamos a hacerle unos pocitos mirar las fosas nasales una y otra tiki tiki chiquitas y después lo que vamos a hacer es esto mira como si fuera una goma así para arriba parece como un número 6 esto es típico de los equinos no así podemos retocar un poquito si es que se cerró el agujerito bien y nada más nada más le vamos a hacer apenas una boquita pero insinuando mira a ver con un bolillo grande así tiki tiki yo no le abrí la boca ni nada insinúe un poquito de comisuras acá y acá es una insinuación pero en realidad no se la hice en el terminado vos elegís no yo no se lo hice mira qué linda bueno entonces podemos hacer también acá unas arrugas detrás del hocico queda hermoso hermoso divino bueno y ahora ahora sí vamos a pasar a lo que es la pintura que eso es fundamental en este modelo yo creo que sí es fundamental acá me gusta que veas más de cerquita para que notes bien 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 vamos a hacer un ojo después el otro es igual pintura pintura en polvo no estos son polvos blancos polvito polvo blanco voy a pintar alrededor del ojo te cuento algo también podés primero pintar la cuenca del ojo como hicimos con la ardilla qué más hicimos así pintando primero y después poniendo el ojo no me acuerdo pero lo hicimos varias veces entonces ves todo alrededor así blanquito bien puro a ver si podés una buena calidad de polvito sí así pues soplamos yo tengo una brochita grande como para sacar los restos tengo varias a ver está está como para sacar los restos igualmente después le pasamos un poquito de agua al ojo que quedó medio opaco porque no puede quedar así bien donde más vamos a ponerle blanquito vamos a delimitar el hocico mira así así en fresquito yo no esperé nada a que se seque nada nada si cae polvo no pasa nada yo soy así de poner bastante así y a medida que se va para abajo el hocico que me voy para abajo se va a ir oscureciendo cosa rara pero es así mira el blanco acá abajo blanco abajo y alrededor de los ojos bien vamos a pasar al negro distintos pincelitos a ver a ver uno un poquito más grueso a ver este bien mira voy con este primero yo estoy acá usando tiza tiza negra siempre siempre me descargo un poquitito en mi propia mano que es mi paleta entonces mira arriba en la parte de arriba si vos querés delinear todo el ojo lo podés hacer así en la parte de arriba vamos como haciendo un un arco negro así vamos a sacarle tanto esa mirada blanca para que se luzca más le retiro el polvito blanco que le enturbia la mirada y no quiero igual al ojo no le pasa nada le pasas agua y ya está ahí está como nuevo bien brillante bueno entonces polvito negro arriba ya con eso está bien ahí está lindo también voy a poner a ver de a poquito de a poquito adentro de la nariz te acordás todo eso que hicimos que esté oscuro con paciencia ojo que no sé porque estoy justo con blanco y con negro o sea los extremos ojo no manchar el blanco bien y ahora vamos a ver con este más grueso ojo con esto que no esté muy embebido de negro vamos desde abajo y vamos suavizando el negro hacia arriba mira por las dudas igual está bien no está muy cargado ustedes tienen que hacer lo mismo descarguen el pincel que no esté terriblemente negro porque me va a manchar ves es un degradé el oscuro abajo y a medida que me voy para arriba se va aclarando con la misma mezcla de los dos tonos el negro y el me encanta cómo se ve ves así podemos acentuar un poquito más me gusta mucho el contraste el contraste de luz sombra blanco negro me encanta pero bueno todo tiene un límite ojo ahí está lindo también podemos un poquitito así con los restos vieron que yo siempre digo con los restos del pincel bien ¿qué más? yo le hice muchas pestañas pincel no perdón lápiz acuarelable lápiz acuarelable que voy haciendo pestañitas así todo pestañitas arriba del blanco no pasa nada escribe divinamente es precioso y después nunca me puede faltar el rubor como cuando nosotras nos maquillamos el otro ojito igual sí así como cambia como cambia y lo que también puedo hacer son cejas este es muy claro pero como después le voy a hacer una textura ojo no hacer mucha fuerza porque como la masa está fresca si no la vamos a rayar toda bueno así vamos a hacer el otro ojo y lo que nos queda es pegarla a la cabeza al cuerpo perdón al cuerpo acá estamos con el cuerpo el cuello todavía sigue fresco y mirá hoy voy a ponerle un palito para que veas que también podemos usar palitos lo único que no vamos a poder doblar la cabeza pero en esta posición la vamos a dejar recta mirá cuando corten corten sesgado así entra mejor bueno y ahora vamos a poner cola vinílica no en el palito sino alrededor bien y la cabecita que ya está lista así centrada hola mi amor es muy lindo mirá hola están los dos ojitos ya pintados así ves que el cuello se aplasta por supuesto pero necesito tener ese plus para después que no se me pegue en la esfera del cráneo con la parte esta redonda de acá conviene que esté con esa separación ojo que no quede plano atrás la cabeza yo lo tenía apoyada yo cuando trabajo y cuando grabo las clases me apoyo y me queda marcado acá pero ojo tengan cuidado que no les pase a ustedes entonces con agüita vamos ahí a integrar bien 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 integramos esto es paciencia agua ablandar la masa hablando la masa hago presión no es que le hago una caricia estoy haciéndole fuerte para que la masa se ablande y se pegue bien bueno qué más vamos a hacer ahora bueno vamos a hacer vamos a hacer las orejitas vamos a hacer las orejitas y le damos tiempo que se vaya secando la cabeza para hacerle toda esa pintura divina que tiene tiene como una imitación de pelitos que queda muy linda bueno mira orejita vamos a hacer orejas largas de burro vamos así hacer un rollito inclinado como si fuera una lágrima en realidad pero sin punta así sin punta sin punta lo que voy a hacer ahora es aplastar con esta parte de la mano este canto de la mano vamos a hacer esto así para adelante y para atrás para huecar a su vez estoy alisando ¿sí? y ya ahora ya ahora vamos a ponerle un poquito de blanco mira blanco pincel voy a agarrar la otra oreja así pinto ambas vamos a medir las orejas ¿quieren? debe ser igual que las patitas o en más 8 centímetros y claro orejas de burro vamos que sean iguales y mirad siempre un poquito en mi mano para no ir con demasiado prefiero tener que volver y no manchar de golpe como la masa está fresca me va a absorber más que si estuviera seca entonces lo hago así así en fresquito esto ya es con un pincel anchito aunque sea un poco de blanco después si queremos acentuar más lo hacemos vamos a hacer un pellizquito así acá sin juntarlo del todo acerco y acerco ¿sí? después las puntas van a estar pintadas de negro pero una vez que ya lo tengamos pegado ¿sí? entonces ¿estamos listas para pegar las orejas? bien vamos entonces con el cuerpo con la cola vinílica a prepararnos para pegar acá estoy miren lo que voy a hacer es apoyar vamos con esta apoyo esa parte que habíamos pellizcado la vamos a apoyar en la en el cráneo de atrás para adelante y voy a presionar ya buscando la ubicación de la oreja va a ser en este caso claro que sí así paradita ¿sí? vamos a ver de costado ¿ves? me apoyo así todo esto hace que se sostenga ¿sí? igual siempre digo que yo trabajo con masa dura para que no tenga problemas ¿eh? que ya sufrí bastante con las masas blandas ¿eh? y está bueno trabajar con las masas firmes pero tampoco firmes que no se pueden trabajar fíjate que yo modelo lo más bien forro las esferas no pasa nada claro que cuando uno trabaja con la masa muy blandita enseguida le borras las grietas por ejemplo pero se te deforma todo no 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 es también una cuestión de gustos ¿no? mira parece un conejito lo que pasa que le faltan características esenciales para que no parezca un conejo y una de ellas es la punta de las orejas negras pero vamos antes mientras se orea en un poquito vamos antes a trabajar toda esta parte de acá de la frente yo le podría perfectamente haber puesto pelitos de masa ¿eh? pelitos 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 de masa pero no hice así hice pelitos pero dibujados pintados que también me encanta la pintura entonces vamos a buscar mira algún marrón algún marrón a ver este como queda tengo varios marrones vamos a ir probando siempre un poquito en la mano y ahí empezamos mira vamos a empezar a oscurecer como si fuera un sector así en triángulo ¿eh? ¿se animan? mira si te da impresión hacerlo y pensás que te va a salir mal te va a salir mal hay que pensar que me va a salir bien siempre tengo el recurso de pasarle una toallita y empezar otra vez así ojo es preferible de a poquito este es medio rubión porque es medio coloradito el pelo así bien como que el punto más oscuro esté atrás incluso mira puedo si se animan con un poquito de negro ahí oscurecer ese sector el sector de ahí atrás soplamos bien y ahora vamos a empezar a trabajar con lápices acuarelables vamos a buscar un marrón un marrón mediano ¿sí? a ver puede ser a ver qué marrones tengo yo les muestro tengo estos un negro también va a ser fundamental y también un blanco un blanco ahí vamos a empezar por el marrón el marrón vamos a usar este ya que es medio coloradito y mira voy a hacer esto pelitos pelitos voy haciendo me voy para arriba me voy para arriba haciendo superposición de pelitos y cada vez más ancho hago ves que estoy como en un triángulo ¿sí? entonces cada vez más anchito ojo que la masa está fresca pongamos el lápiz así de costado ¿ves? son pelitos que se van a ir superponiendo los de arriba se superponen a los de abajo y así todo el tiempo podemos incluso acentuar las cejas bien vamos con el negro mira con el negro ahora voy a hacer lo mismo no es que por pelo marrón le hago un pelo al costado porque me vuelvo loca vamos a hacer así lo mismo es como que va a ir tomando un poquito más de dimensión más de 3D así ¿sí? y acordémonos que acá arriba es el punto más oscuro así que puedo hacer más negrito más negrito ahí y además vamos a hacer la luz que a mí me encanta este es un lápiz que es medio que parece como de cera ¿sí? también puedo usar un lápiz acuarelable pero debería estar seco el trabajo ¿sí? también por supuesto lo pueden hacer con acrílico con un pincel finito y haciendo estos pelitos con pintura yo porque estoy en este momento con con estos lápices bueno y ahora la idea es hacer luz ¿ves? es un poquito de iluminación un poquito de iluminación cada tanto así acuérdense cuando está seco es como que escribe mejor los lápices ¿sí? tengo como ganas de hacerle más oscuro acá puedo empezar también con algún polvito insistir con la oscuridad acá pasarle por arriba es otra alternativa y si no ya saben que hacen pelito por pelito muy bien miren acá en este les adelanté ya lo que es el negro en las puntas de las orejas negro negro acá ¿sí? y vamos a analizar el cuerpo que también pusimos un poquito de claro en el pecho igual que alrededor de los ojos y sabés que también en las piernas miren este este es el modelo terminado final fíjense que puse blanco también en estas salientes de las piernas ¿sí? también le puse un poquito de oscuridad en los recovecos del cuerpo y mira la colita es una colita es un rollito finito que le hicimos un plumero en la punta bueno y ese moño infaltable divino con esa cinta de gasa que me encanta y tenemos este modelo fíjate de perfil acuérdense de pegarlo inclinado es importante para que los brazos le lleguen bien al piso ¿sí? y bueno esto es así hay que animarse hay que disfrutarlo y si no me sale no pasa nada porque a todos nos pasa que hay días que no nos sale otros días que sí y yo no saben todas las veces que me equivoqué así que tengan paciencia tenganse fe el tema está en pasar un lindo momento jugando con esta porcelana les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene chau